Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad hablaremos de una persona bastante importante aquí en El Salvador, la Ministra de Desarrollo Local María Navarrete o mejor conocida como María Chichilco. Así que quédate todo el video y conoce un poco más de la mujer que impulsó la obra o la construcción de más renombre del 2019. María Ofelia Navarrete de Dubón o mejor conocida como María Chichilco, era una comandante guerrillera desde el año de 1979 hasta los Acuerdos de Paz. Ella, junto a su esposo e hijos, se unieron a las fuerzas guerrilleras. Se casó a los 16 años, muy joven. Un primo comenzó a enamorarla y luego se casaron. Ella amaba mucho la escuela, pero sentía que estaba vedada para los pobres. ¿Pero de dónde viene el apodo o sobrenombre de María Chichilco? Bueno, viene del nombre de una montaña que se llama Chichilco, de más de 300 metros de altura, ubicada en el departamento de Chalatenango. ¿Se imaginan amigos? Una mujer de unos 50 metros de altura adoptó el nombre de ese cerro durante la guerra civil. Y hasta este día conserva el nombre de María Chichilco. Ella vivió la opresión política de los años 60, 70 y 80. El 9 de septiembre del año de 1979, ella se fue a huir, se fue para una montaña hondureña hasta que pasara un operativo militar en Arcatao, Chalatenango. Después se mantuvo en la clandestinidad y regresó a vivir a su pueblo después de 26 años, después de que pasó toda la guerra civil hasta el año 2005. Le gusta que le digan María y María Chichilco aún más. Para el año de 1982, ya era combatiente de la guerrilla, ya pertenecía al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, mejor conocido como FMLN. En ese entonces, cuando ella se encontraba en el cerro Chichilco, sus compañeros le enviaban cartas a nombre de María Chichilco. Es así que cuando ella se fue del cerro Chichilco, le quedó por siempre el sobrenombre de María Chichilco y a ella pues le encanta mucho. Nunca estuvo en el mismo lugar por mucho tiempo. Una noche dormía aquí, otra dormía en otro lado y así era su vida. Ella junto a su esposo se organizaron en la UTC, que significa Unión de Trabajadores del Campo, que surgió en el año de 1974 después del fraude del año de 1972. En el año de 1972 ganaron las elecciones, pero les hicieron fraude y le dieron el gane al coronel Arturo Molina del PCN. Entonces ella pensó que las elecciones eran una burla. María Chichilco se podía la ley electoral completa. Era una joven muy apasionada. Se discutía con la Guardia Nacional, le sacaba todos los artículos de la ley y así logró detener a muchos hondureños, quienes les habían dado cédula para que ellos pudieran votar. A las personas hondureñas les decía, miren, hoy no van a poder votar aquí porque ustedes son hondureños, no les guardo rencor, pero cuando hagan elecciones en su país, entonces votan. Hubo una gran pelea y cuando les hicieron fraude, ella sintió una gran frustración, una gran desilusión y pensó, las elecciones son una burla para los pueblos. Entonces, en 1979, llegó Facundo a Arcatao con la idea de la UTC. Facundo les contó que la UTC era una organización de campesinos, que era terrible que los ricos los explotaran, pero más terrible que entre los mismos no se apoyaran. Al final era un discurso basado en la solidaridad. Entonces, empezaron a ayudarse mutuamente, se comenzaron a apoyar y eso hizo que María Chichilco llegara a la UTC, o mejor, Unión de Trabajadores del Campo. Antes de entrar de lleno a lo que era la vida como guerrillera o entrar a la UTC, María Chichilco vivía a la par de la Guardia Nacional y era una experiencia indescriptible, ya que ahí torturaban a los guerrilleros y escuchar a los hombres llorar era una experiencia terrible para ella. Entonces fue cuando ella vio necesario luchar para que las cosas no siguieran igual. Como miembros de la UTC, iban a San Salvador a participar en marchas o en protestas para que bajaran los precios de los insumos agrícolas. Y cuando se tomaron el Ministerio de Trabajo, cantaba una canción que decía, nosotros lo que exigimos es salario de 11 colones y también arroz, tortilla y frijoles. A medida que mejor se organizaban, la presión también crecía, pero su lema era, a mayor represión, más revolución o más lucha. Pero también decía que siempre juntos, porque individuales, les llegaban a traer a sus casas y los mataban. Se fueron a un cantón de Arcatao, a mayor altura, a una cañada. Ahí llegó la guerrilla y los reclutó. María Chichilco tenía un concepto muy romántico de la guerrilla. Pensaba que eran personas extraordinarias. Y eran extraordinarios, pero eso lo podía hacer cualquiera. Cuando le plantearon la idea de ser guerrillera, ella exclamó, vamos. María Chichilco andaba armada todo el tiempo. Aprendió a usar todo tipo de armas. Al principio comenzó con una 38 que su marido le compró. Se prestaban las armas, se prestaban los zapatos, cuando los otros no tenían. Hablar de María Chichilco y de todo lo que vivió en la guerra civil perteneciendo a la guerrilla del FMLN es bastante extenso. Es por eso que quise dejar este video en dos partes. Esta es la primera parte, la dejaré hasta aquí. Continuaré una segunda parte muy interesante que es el final de la guerra para María Chichilco que siguió después de los acuerdos de paz en su vida. Espera el segundo video con muchas ansias porque trae información muy importante para ti. Y como podemos darnos cuenta, María Chichilco no surgió en el 2019 cuando nuestro presidente Nayib Bukele la declaró como ministra de Desarrollo Local. María Chichilco tuvo una trayectoria desde la guerra civil y por eso siento que es muy importante saber la trayectoria de nuestros políticos, de nuestros líderes, porque son ellos los que gobiernan y los que dirigen nuestro país. Así que amigos, hasta aquí la primera parte de este interesante tema. Nos vemos en la segunda parte. Amigos, espero les gusten estos videos. Lo hago con mucho cariño para todos ustedes, nuestros suscriptores fieles. Recuerden que si no están suscritos, suscríbanse a nuestro canal Sin Fronteras HD. Compartan este video en sus redes sociales. Y bueno, me despido. Yo soy Yasmín. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.